El Papa Francisco celebra su 87º cumpleaños este domingo con una festividad junto a más de 200 familias y niños atendidos en el dispensario de Santa Marta. A pesar de la tradición en el Vaticano de conmemorar las onomásticas en lugar de los cumpleaños, la celebración anual de Francisco se ha convertido en una arraigada costumbre. En la mañana de hoy el Papa ha asistido a la celebración en el Aula Pablo VI del Vaticano, ubicada muy cerca de su residencia personal. El evento fue organizado por el dispensario Santa Marta, un centro pediátrico de la Santa Sede que fue fundado en 1922. Más de 200 familias junto con sus médicos y voluntarios participaron en la festividad que incluyó cánticos, bailes, un pequeño espectáculo circense y, como es de esperar, una tarta de cumpleaños. Y en el marco de la celebración el pontífice ha recibido felicitaciones de autoridades y personas de todo el mundo, entre ellos de la Conferencia Episcopal Italiana, que ha expresado sus deseos de paz al Papa, especialmente en un momento en el que la humanidad enfrenta el drama de la violencia.